Fue tan difícil escuchar que habías partido que nunca más tú estarías a mi lado que tu sonrisa quedaría en un recuerdo y que tu voz se perdería en mi memoria el Señor te eligió y te llevó a su presencia y a pesar del gran dolor que me ha causado solo me queda agradecerte tu amor y tu bondad y la certeza de saber que ante todo no es el último adiós es solamente un hasta luego no es el último adiós solo te adelantaste a prepararme el camino no es el último adiós ni la distancia nos separa te puedo sentir te puedo amar y te puedo decir que algún día estaré contigo dame la fuerza mi Jesús resucitado para aceptar tu voluntad con alegría y entender que para que descanse en paz necesita que mi corazón también la tenga con alegría hoy te doy gracias oh Señor por su presencia y por poner tu mirada en la suya con esperanza hoy celebro su partida por la certeza de saber que ante todo no es el último adiós es solamente un hasta luego no es el último adiós solo te adelantaste a prepararme el camino no es el último adiós ni la distancia nos separa te puedo sentir te puedo amar y te puedo decir que algún día estaré no es el último adiós solo te adelantaste a prepararme el camino no es el último adiós no es el último adiós ni la distancia nos separa te puedo sentir te puedo amar y te puedo decir que algún día estaré contigo no es el último adiós solo te adelantaste a prepararme el camino no es el último adiós no es el último adiós solo te adelantaste a prepararme el camino todo esto no es el último adiós solo te adelantaste a prepararme el camino solo te adelantaste a prepararme el camino no es el último adión solo te adelantaste a prepararme el camino